¿Cuál fue la suripanta que se metió con mi papá? ¿Usted no quiere saber? Para que la india cochina esa tenga harto pelo para uno sacarla a pasear así por todo el barrio y para que aprenda a respetar pati alegre. Yo nunca me imaginé que nos hiciera una vaina de estas. Dígamela a mí. ¿Sabe que si hubiera sido un chisme yo no creo? Pero lo admitió, ¿no? Yo no entiendo, Marcela. Ya, nena, ya. Espérese, chinauta, que se tiene que ver bien pispa para que el bobo de Lucho sepa de lo que se va a perder de ahora en adelante. Ya. ¿Qué o, mami? ¿Qué o? A las horas. Mami, nosotras vamos con usted, ¿oyó? Ah, no, mamita, no. No, señora. ¿Cómo que no? ¿Por qué no los dejan entrar o qué? Mamita, que ustedes también tienen sus cosas que hacer. Marcela, el papi de su bebé está en el hospital acá al favor y va y lo visita. Y usted tiene colegio, mami, vaya. Que la vida sigue. Pero, chao, mamita. La vida sigue. Usted está bien. Háganle caso a ella a la mamá, vea. Está muy linda, ¿oyó? Organíceme, dice, en su orden. Nena. Sí, sí, sí. Juicio, pues, ¿no? No, Dios mío. Luis Eduardo con Gloria, ¿tiene con qué anotar? Carrera, carrera novena, 7220, oficina 503. Lo espero allá en una hora. Haga el favor y llega cumplido. Tranquila, Gerardo, que usted está haciendo lo que tiene que hacer. Ah, sí. Eso sí, fresca. Siga, señor Díaz. Señor Díaz. ¿Qué se dice? Diego Casayas. Voy a representar a la señora Gloria en su proceso de divorcio. Ah, ¿qué se dice? Mi nombre es Luis Eduardo. Vea, mamá. Le trae la maranita que le gusta. Eh, yo soy Luis Eduardo Díaz Chaparro. Le trae con la criolla. No le gusta la importación. Ah, sí. Si tú le hagas una... Mire, la señora Gloria espera, y yo también les aconsejo, de que ustedes hagan esto de una manera cordial. Sí, sí. De un acuerdo y cordial. No, yo lo hago por... Este es el borrador del documento. Sí. Para que lo revise. Sí. Y si está de acuerdo, lo firme. Es el documento de divorcio. Sí, señor. Divorcio. Listo. Tú me regalas un... Causal... Liquidación de sucia. Sí. Tú tienes un... Sí, claro. Espero que me... No, listo, sí. Se acabó esta novela. Se divorcian Lucho y Gloria. Listo. No, no voy a firmar estos papeles ni hoy, ni después, ni antes. Pues muy de malas el señor si no quiere firmar el documento porque eso es ya mi decisión. ¿Yo acaso tengo que pedirle permiso a él para divorciarme? Yo ya tomé esta decisión y usted tiene otra copia de esto. Sí, claro, yo aquí tengo otra. Haga el favor y la firma, Luis Eduardo, que esto no tiene vuelta. No, es que yo te quiero decir una cosa, doctor. Yo, 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 yo antes estaba en la calle. Hace rato estaba en la calle y ella fue la que, la que, ella fue la que me ayudó. Ella, ella fue la que me ayudó. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Por, por un error. Él está tratando de difuminar la cuestión como si no hubiera cometido un error, como si hubiera sido cualquier cosa lo que él hizo. Y él cometió, eh, traición. Y esa cuestión para mí no. Eso para mí no. Conmigo no. Humilde amor. Humilde amor y sincero. Sin luchas y sin celos. Haga el favor y dígale que no, que ya, que ya. Es que yo te digo una cosa, doctor. El amor de nosotros es un amor, es un amor, como te digo, no es un amor así, como bonito, que tú dices, no, es que todo es, ay, no, si hay quien, si, no. Déjeme explicarle cómo es el proceso. Sí. Hay dos formas. En la primera, las dos partes firman el documento y lo hacen de una manera cordial. Yo estoy cordial, ¿cierto? Esto. O la segunda es quien te hablamos una demanda de divorcio. Ah, sí. Que es lo que vamos a hacer porque la señora Gloria así lo quiere. Así lo quiero, así es. Ahora, el problema con la demanda no es tanto el costo y el tiempo de las partes. Sí, no, no es el costo. Sino el desgaste emocional. Pero a mí me gusta desgastarme y siquiera lo desgastamos. Porque vamos a tener que hacer pública su infidelidad. No, 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 espérame. ¿Tú a mí me estás amenazando? Aca al favor, se sienta. Solo estoy diciendo lo que va a pasar. No, yo no me voy a asentar. Aca al favor, se sienta. Luis Eduardo, respete la oficina del doctor. Respete la oficina del doctor, no estamos en la calle. Qué vergüenza con su merced, doctor. Es que el Luis Eduardo es... Él no es medido. Nunca ha sido medido. No, padrecito, te digo, si se quiere ir, que se vaya. Aunque como Gloria ninguna, no, padrecito. Es que sienta lástima por mí, que es fácil. Tampoco es que yo sea la gran cosa. Gloria, con ustedes me toca ser honesto y sincero. Sí. Yo a Luis Eduardo le dije lo que le dije por tratar de presionar, pero las cosas no son tan simples, no son como tan en blanco y negro. ¿Por qué? Que si nos vamos a una demanda, hay que demostrar que hay razones suficientes para pedir un divorcio. ¿Cómo así? Es que él me puso los cachos a mí luego. ¿Yo no me puedo divorciar por eso? Pues sí, claro que sí. Pero no nos basta con que nosotros digamos que hubiera infidelidad. Hay que demostrarlo ante un juez. Es que él lo está aceptando. Pero aquí y ahora, al frente de nosotros, eso no significa que lo va a aceptar en un juzgado. Y menos si está tan reazo con la idea del divorcio. Ah, sí. ¿Y qué toca hacer, entonces? Buscar pruebas. ¿Hay pruebas? Yo puedo hablar con él a mi amiga a ver si ella declara algo. Yo no creo que Rubén lo vaya a hacer y menos la resbalosa esta con la que él estuvo. Pues si ese es el panorama, no va a ser nada fácil. Usted váyase con toda con esa demanda que yo busco las pruebas. ¿Listo? Bueno, listo. Sí. Estamos en contacto. Sí, yo me quiero separar. Ok. Tengo que hacer lo que toque. Hablemos, madre. Ya se habló todo lo que había que hablar, Luis Eduardo. Yo no sé si te suena lo que te voy a decir, madre, pero yo por ti siento un humilde amor y sincero. Sin condiciones. Que quede constancia a Luis Eduardo que yo hice todo el acto de buena fe. Traté de hacer lo mejor posible las cosas. Usted no quiso de esa manera. Usted no lo quiso. Entonces, listo, nos vamos a las malas a sacar los trapitos al sol en todos porque usted lo quiso así. ¿Cuál que yo no quise? Yo no quiero sacarme trapos al sol. Es que hablemos amablemente con cariño. No, 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 no.